La preparatoria Celestino Sánchez pidió oficialmente al gobierno municipal la pavimentación de la calle frente a su institución para evitar que con las lluvias suspenda clases como ya ha ocurrido. Mira, venimos a solicitar para que nos apoye para la pavimentación de la escuela preparatoria. No sé si usted se haya dado cuenta que en los días de lluvias hubo días que no pudimos transitar, bueno, no pudimos, suspendimos labores porque realmente la calle estaba anegada de agua. Y eso es a lo que venimos aquí, a que nuestro presidente nos apoye para la pavimentación. Su directora afirmó que actualmente la calle está arreglada con una inversión de la propia escuela y de particulares que se ofrecieron para apoyar. Fueron personas particulares que nos apoyaron, nos regalaron 34 camiones de tierra. La escuela únicamente pagó la mano, o más bien el chofer y el diésel. Pero no queremos que esa tierra o ese trabajo que ya se hizo se echa a perder, ¿verdad? Porque sí se le metió bastante trabajo. Dicha institución es actualmente una de las más prestigiadas del sistema educativo estatal regular. Así lo dijo. Bueno, pues dentro de las escuelas preparatorias que somos 41, somos de las escuelas que estamos en primer lugar. Son 41 y nuestra escuela siempre aparece en aprovechamiento en cuarto, quinto lugar. Entonces es una escuela con prestigio, gracias a la labor de todos los docentes de esta institución.